Querétaro se enfrentaba al Betis en duelo amistoso, se dudaba sobre la titularidad de Lainez, bueno ahí estuvo Andrés Guardado en la banca y acá entonces el rebote en el área, llegó Lainez, aparece el recorte pero se quedaba muy largo el balón y finalmente no podía concretar Arellano el disparo y la pelota que pasaba por arriba, ahora al 40, va a venir Canale con esta que también pasaba por un costado Querétaro iba a seguir insistiendo, Akelova dispara y nada más por un costado se iba la pelota pero con tremenda fuerza Iba a pitarse el final del primer tiempo, Lainez saldría, entraba Andrés Guardado, un jugador muy querido con el conjunto bético Joaquín que cobraba el tiro de esquina cerrado y Alcalá evitaba el gol olímpico, reaccionaba de forma extraordinaria Y ahora al 73, Andrés Guardado que salía de cambio y entraba el recién contratado Nabil Tekir, va a venir Emerson El disparo de esta forma, pierna derecha imposible ya para Alcalá y el 1 por 0 para la escuadra del sur de España Y vamos a irnos a las acciones de 3 minutos, más tarde el camerunés Wilfried Kaptum que recorta de esta forma Consigue el golazo triunfo para el Real Betis, 2 a 0 frente al Querétaro